Kevin Ricardo López Carrillo es uno de los detenidos por la Policía Nacional Civil. Él es acusado por el secuestro y homicidio de una mujer. Según informes, el hecho ocurrió en febrero de 2019 y exigía 10 mil dólares por la libertad de la víctima. Esta persona mantiene brazalete porque él salió en libertad del juzgado de paz de Ilopan. El fiscalía hace la apelación necesaria y le revocan la orden. Hoy el juzgado de instrucción de Ilopango lo reclama y es detenido por los delitos de homicidio y secuestro. En total fueron 19 capturas las que llevó a cabo la institución. Entre los otros detenidos también se encuentra Miguel Guerra, de 37 años, acusado por agresiones sexuales. Fue detenido en Ciudad Delgado. El caso, él ha estado cometiendo diversidad de casos de esta naturaleza, en un basurero que está frente a la Universidad Don Bosco. Él utiliza un cuchillo, ve pasar a las víctimas y luego coloca el cuchillo bajo coacciones, amenazas a muerte, las introduce a ese basurero. Posterior de cometer los hechos, deja ir a las víctimas. Otros son acusados por utilización de inmuebles y fraude de fluidos de agua y energía eléctrica. Estas detenciones forman parte de la operación Amanecer 1 y 2 que desarrolló la PNC en municipios de San Salvador. Este es un informe de Marcela Rivera.